Son puros amigos, Nangar es el grupo Gano. ¡No vay! Ya decídense por un pinche, no, hombre. Está bien, está bien. El Nangar, Andes, no. Ahí vamos a regalarnos después de... No, 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 no. Pero mientras tanto está toda la academia aquí ya presente, todos ya listos, así que preparados a posiciones que bajen transformadoras. Señores, a posiciones, en estos momentos vamos a dar comienzo con la exhibición del Nangar, el Andes Tejano. Ya no sé, pero aquí está, en el canal Westerblog. ¡Que siga la música! Siga la música, güey, está dormido el pinche. ¡Vale, compañeros! DJ Campos de esta. ¡Anda, chica! ¡Sampaio, que pego! Oye, Sampaio, ¿le ven a apoyar a todos estos cabrones? ¡Algada! ¡Oye, güey! ¡Tracero en producción! ¡Haciendo historia como los iniciadores de la cumbia en Monterrey! ¡Marcando el inicio de una nueva generación en las pistas de baile! ¡Montación, nuevo estilo en la cumbia tejana! ¡Dominando cada pista de baile! ¡Dominando cada pista de baile! ¡Pisando los escenarios noche a noche hasta el día de hoy! ¡Anda, dejando! ¡Au, caro! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! Y ahí en la pista también bailando la raza, hombre. Y así, ¿cómo dices? 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 Y aquí está la señorita. Ahí dice, perdón, perdón. ¡A cambio! ¡A cambio! ¡A cambio! ¡A cambio! ¡Ambre! Y también parejitas. ¡También! ¡Eh! 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 ¡Porque! Y llega alto, señor. ¡Eh! ¡Eh! Y llega Giantsu! Y también Claudia, te conocieron ayer a la tarde, Carlos. Muy bien. Ven, ven, ven. Eso. El cabrón en su cabrón tiene el rebrí vacío, pero qué tal vaya el cabrón. Salud de la tarde, Carlos. En la razón, en la razón. Y esto es el alente de Carlos, el alcanza de Carlos. A todas las razas de haber recibido otro club marcas. Aquí hacemos las instituciones de Revolar. Los invitamos a todos los clubes de ECA. Eres el único de locura, de locura que es Barlar. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ven! En la razón, en la razón. Puedo ser exclusivo. Y ahora llega, llega Pati, el güero. ¡Ay, güero! El güero que anteriormente lo dejaba en el palpichuelo. Y ahora está con el alcanza de Carlos. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué vas, güero! ¡Ah! Y acá voy a hacer el paso impresionante de la ruleta, ¿eh? Que ya se la ha hecho el güero aquí, la ruleta. Y dice que también le sale muy bien a la ruleta. ¡Ah, la ruleta, ¿dónde? ¡Qué barro, güero! ¡Uh! ¡Uh, la ruleta, ¿y cómo se dice? ¡Ah, la ruleta! ¡Hah, la ruleta! ¡Ah, la ruleta! Y le toca el mundo a la artillería que se funda enos de Pejano. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Gloria y Hugo y también también Wills y Ani uno de los que ya empezaron a la vez empezaron manos arriba eso que va los 10 y comenzamos tarde y en la tarde claro como dice eso 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 muy bien eso y aquí está mi compadre Hugo que estuvo en el casting de pequeños gigantes no la hizo y aquí está la la gente la prueba de San Miguel